Muy buenas a todos, es 1 de abril del 2022, son las 6 menos 10, vengo de trabajar Ay, estoy bastante estresado, iba a jugar al Kingdom Hearts, pero estoy bastante cabreado porque ayer grabé Kingdom Hearts, pero la capturadora se me estropeó y se jodió todo el vídeo entero Entonces, tengo ganas de desahogarme, y a mí, personalmente, los shooters me desahogan un montón Y estaba hasta por poner el Call of Duty, digo, voy a grabar el mod en Warfare 1 Pero digo, coño, si tengo el Far Cry 2 ahí que tengo que pasármelo, nada más que lo tengo prometido en un vídeo Y aquí está, ¿qué he hecho con la caja? Aquí, aquí está, Far Cry 2 La primera edición, además, que me lo compré no hace mucho, porque yo no lo tenía Lo he jugado, poquito, pero no lo tenía Sé poco de este videojuego, sé bastante poco, sé que es un juego del 2008 Que, para que os hagáis una idea, un contexto, es el año en el que salió Metal Gear Solid 4 Que fue el mejor videojuego de ese año Fue el año del Far Cry 2, por supuesto Del Fallout 3, del Fable 2 No se me ocurre así ninguno más Ah, del Poder de la Fuerza, creo que también Me parece No sé si el 1 o el 2, no me acuerdo Pero bueno, salieron todos esos juegos El Turok, que también lo tengo El Turok ese que salió Es una época de muchos shooters Y aquí está, que por cierto es un formato físico muy bonito Es muy bonito Aquí todavía no había desaparecido el manual y todavía le daban importancia a todo lo que es la caja Miradla, ya que estamos aquí, vamos a enseñarla Para que se vea lo bonito que es, vamos a jugar la versión de Playstation 3 Eh, a la versión de... Vaya, no me acostumbro a... Ay, que trabajo me cuesta, coño Eso, la versión de Playstation 3 Mirad por dentro que bonita es la caja De acuerdo, esto es una maravilla Esto ya poco, se hace muy poco Y el manual Tenemos el manual aquí Bueno, espérate que... Lo tapaba el manual Aquí sale el protagonista Que no sé cómo se llama Ahora dicen que el villano de este videojuego es... Eh... Carver del Far Cry 1 Yo lo dudo Creo que es una cosa que salió Que dijeron simplemente porque salía Far Cry 6 El Far Cry 6 Y era por darle propaganda Es una cosa que siempre se ha dicho Que no se sabía bien Ahora lo veremos Yo daré mi opinión cuando lo viva Pero yo lo dudo Porque si no ya se hubiese dicho hace mucho tiempo Su manual De acuerdo Precioso Anunciando por detrás del Prince of Persia Ese... Como ese reboot que salió No sé cómo llamarlo Que era otro protagonista En fin Y aquí está Bueno, también sé decir de este... De este Far Cry Que está completamente desvinculado de Critek No es de Critek Es 100% de Ubisoft Este Far Cry es de Ubisoft Pero creo que sí que tiene El motor gráfico de Critek Porque Critek se lo vendió a Ubisoft No sé mucho más Es todo lo que sé Estoy completamente nuevo en Far Cry 2 Así que vamos a pegar muchos tiros Yo me inicié en esta saga Al 100% El Far Cry que me pasé Es el Far Cry 3 El 3 me parece un verdadero juegazo Me parece una maravilla Este lo he jugado Lo jugué en su día En casa de un colega Pero no lo he exprimido Y lo voy a exprimir Ahora a tope Como he jugado Al primero Así que al lío No nos vamos a enrollar mucho más Lo voy a iniciar Seguramente ahora se quite la... Estos inicios están muy guapos A mí me gustan los inicios de la Play 3 Los inicios de la Play 4 son muy sosos Nada más que la fotito del juego Pero esto está guay Que tú pongas aquí un jueguito Y salga su musiquita Su escenario Te mete mucho A mí me mola La PSP también lo tiene La PSP y la Play 3 Tienen unos inicios de juego muy guay Bueno, cuando le dé a la X Para iniciar el videojuego Se quitará la capturadora Así que aquí habrá un corte ¿Vale? Pum ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas Aquí estoy de nuevo De acuerdo He tardado un poquito más Son ahora mismo las 6 y 5 Por dos motivos Primero porque mi capturadora es una mierda Y segundo Porque he tenido que actualizar el juego Que no ha tardado demasiado Pero hay que actualizar Lo he actualizado A la versión 1.04 Creo que me ha dicho Y aquí estoy en el menú de Far Cry 2 Eso que habéis visto Que he hecho abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Eso lo he hecho para coordinar Este video con el video de Far Cry 2 Modo de historia Tiene multijugador Que será LAN LAN para jugar Se puede jugar Se puede jugar con varias consolas Oye, esto mola Es lo que parece, ¿no? Se puede jugar el mismo juego Con muchas consolas Play 3 Tengo que estudiar esto Tengo que verlo Porque esto es muy buena cosa Esto es muy positivo Esto es bastante guapo Creo Si es lo que creo que es Porque tienen como 3 consolas Con 3 televisiones unidas, ¿no? Oye, eso mola un montón Eso tendría que tenerlo todo en los juegos Si esto que estoy diciendo es verdad Ya os digo que yo No tengo experiencia en este videojuego, ¿vale? Comunidad de mapas Que es Firma del perfil Ahora tendrás que introducir La firma del perfil Se utilizará para firmar los mapas creados No hace falta que sea única De acuerdo Iniciar editor Publicar mis mapas Ver mis mapas publicados Descargar mapas nuevos Oye, que guapada Esto tiene un montón de cosas muy guapas Bastante guapas, tío Esto ya lo veremos Opciones Vamos a ver las opciones que tenemos Juego Nada de invertir Sensibilidad del mando Vamos a ponerla a la mitad Ayudas de tiro Punta de mira El nivel de dificultad Función de sensor de movimiento Firma del perfil Vale Eh, no Quiero que se guarde Lo único que he hecho ha sido Ponerle un puntito más Yo por lo En general siempre lo dejo todo predeterminado Le da un poquito más de sensibilidad del mando Porque no quiero que vaya Ahí Todo despacito Entonces por lo menos a la mitad Yo creo que es lo más equilibrado que existe Eh, visualización Ya lo he hecho al principio Creo Sí, sí, quiero subtítulos Por si no me entero bien de lo que dicen Sonido Volumen general yo creo que está bien La música sí Controles predeterminados Vamos a verlo Mapa, teléfono, libreta Eh, granadas Molotov, disparar Curar Mirilla Machete, el botón de arriba Qué raro No suele ser El apuntar Mira Suele ser Eh, pues Es un poco extraño para mí esto Apuntar Mira Mirar Cambiar de granada Pulsar Mirar atrás Pulsar Bueno Me adaptaré Es que El control del shooter Se ha hecho tan predeterminado Que cuando me cambien un poco el de esto Especial Secundaria Recargar Apuntar Ya lo he visto Saltar Agacharse Interactuar Entrar, salir Vale, de acuerdo Y ahí nos iremos adaptando Poquito a poco Los créditos ya los veremos Cuando nos pasemos el juego Contenido adicional Qué contenido adicional habrá Contenido exclusivo Promocional Contenido descargado No tengo nada Ya veremos si merece la pena Y si merece la pena Pues a lo mejor lo añadimos Ya veremos Venga Pues vamos a empezar ya Nos demos más vueltas Modo historia Eh... Nueva historia Normal Se parece ser que soy yo, ¿no? Marty Alencar Edad 28 Nacionalidad Nacionalizada estadounidense Lugar de nacimiento Sao Paulo Brasil Brasileño 1,77 Mira Medimos lo mismo 86 kilos Hombre Espero que sea En músculo Porque entonces El nota está El nota está Fondón Yo peso 10 kilos menos Y escúchame Estoy echando Barriguita Castaño Coñote Avellana Y pistachos También Experiencia marina De los Estados Unidos Protección de tropas Grupo asesor Del Southcom En Colombia Perú Ah, puedo cambiar de tío Puedo cambiar de tío No tenía ni idea Qué personaje me elijo Y esto me coge por sorpresa Hay algún español Oklahoma Dice en Antigua Hungría Yo he estado en Hungría Y en Budapest Vamos, he estado en Budapest Fue un viaje bastante guay Fue una ciudad preciosa De hecho tengo Aquí no lo tengo Lo tengo en mi casa En casa de mis padres Lo dejé en mi antiguo cuarto Pero tengo un El parlamento de Budapest Tengo en cristalito Muy guay Muy bonito Mauricio Haití ¡Ay, Haití! Irlanda No hay ningún español Joder Este es Mauriciano, tío No sé a quién elegirme No hay ningún español Venga, el primero A ver qué más se parece El pelo castaño Ojos marrones 1.77 86 kilos Venga, Marti Alencar Matar al chacal Chacal es el malo, es verdad, me acuerdo Es que decían que el chacal era carne Allá vamos, siento el retraso Va a un hotel de pala, ¿verdad? Lo conozco, tiene suerte de que solo haya un hotel abierto en pala ¿Ve ese avión? Desaparecerá en breve Chacal sea el íntimo que salga del país Y da lleno de gente rica Solo se puede salir con dinero y con barcos ¿Qué pasó, papá? ¿Qué buena? Será imbécil, ya nadie obedece las normas Le dije que el avión se había ido Pero no me creyeron Todo el mundo piensa que los aviones volverán Pero nadie lo sabe Pero nadie lo sabe No, 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 no Fíjese, es la estación seca y los incendios se propagan como un virus Mi hermano tenía un chalé precioso con un granero y tres vacas Era rico, pero un incendio lo destruyó todo Si ha ido del país, sí, ya volverán Aquí Radio Libertad, diciendo la verdad a los que la buscan Y la verdad es que vuestro país os necesita Cuidado con la APR Una plaga azota a nuestro hermoso país No les gusta el locutor Quizás sea por la música que pone, a saber ¿A dónde vas? Llevo a mi cliente al hotel de la ciudad ¿Vienes del aeropuerto? Sí, del aeropuerto Caballeros, estáis aquí todo el día, ¿no? Cuando vuelva os traeré unas cervezas ¿Os gusta la cerveza? Sí, ¿cervezas? Claro Date prisa y lárgate Sí, señor Gracias, señor Hasta luego, señor Extranjeros Sin ánimo de ofender Los milicianos llegan al país Lo roban todo Y no nos dejan nada No nos dejan nada Ahora hay muchas tropas Por lo general, no suelen meterse con nadie No se preocupe Solo son chavales fanfarrones Ya saben Todos intentan irse del país Los necios son los únicos que se quedan Los necios y los taxistas Ya está Ya está Está bien No tiene buena pinta Estará cansado por el pueblo Eso que es para no apagar el taxi Oye, que principio más intenso Parece que en cualquier momento Le van a pegar un tiro al taxi La presencia del objetivo en el estado Sigue siendo una influencia desestabilizadora Es responsable de la reciente entrada de armas en el país En clara transgresión del plan conjunto Su fama de peligroso traficante de armas Es bien merecida Hay que eliminarlo No ha salido como tenían previsto Yo aún respiro y tú tienes malaria Puedes decirles que lo intentaste Aunque no vale nada Estás despedido Tuviste tu oportunidad Pero se acabó Y como la gente como tú Solo trabaja por dinero Ya no eres problema mío Tendrás que encontrar alguna otra ocupación Tus anteriores clientes No entienden que no pueden matarme ¿Entiendes lo que te digo? Nadie va a matarme Nadie Yo soy el que decide quién vive y quién muere Yo Hace mucho leí un libro Pienso en él todos los días Me ayuda a entender la vida Que el libro habla de los hombres y de sus motivaciones Es sencillo Por encima de todo un ser vivo intenta liberar su fuerza La vida es la voluntad de poder Lo demás no importa Hasta luego No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apamos, a Deja! ¡Suscríbete! 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 Oye, es una pasada, ¿eh? Me está... Me gusta usando notablemente y acaba de empezar. Y el malo es guapo, ese tiene pinta de ser el chacal. Y el malo es guapo, ese es el chacal. A todo el que vea me lo cargo, yo creía que era un ciudadano ese tío normal. ¿Qué coño pasa? ¿Ya he muerto? ¿Qué coño pasa? más grande, que deshonroso morir en un tutorial yo he ido al agua, de lo más sensato que me ha parecido, coño, está todo ardiendo tengo que escapar, al agua ha sido muy difícil ganar este trofeo estás hecho polvo, tienes mala pinta fisioterapeuta no vamos a guardar de momento no vaya a ser que por mis demonios se me rompa la capturadora y todo lo que estoy haciendo y diciendo no sirva para nada como me pasó en el vídeo anterior del Inmongear que jamás, nunca subiré porque no hay nada que subir salvo mi hermosa cara y mi preciosa voz pistola perfecto quiero una pistola, un fusil de precisión y un fusil de asalto con eso soy feliz si acaso ya luego un lanzacohete o un lanzallamas no estaría mal pero el fusil de precisión lo quiero, la pistola también y el fusil de asalto también coño bueno, está bien ah, el machete siempre me ocupa sitio ahora lo entiendo ah, vale, vale, vale o sea que no puedo llevar menuda putada no puedo llevar un francotirador y un fusil de asalto al mismo tiempo aquí de acuerdo eso me toca un poco los cojones en la ciudad se ha montado una buena se supone que había una tregua pero se ha ido a la mierda trabajo para un tipo que se llama Gakumbá el jefe local del Frente Unido tengo a mis mejores hombres desplegados intentando evitar que la APR conquiste la zona con lo que solo estás tú para el trabajo pesado en primer lugar necesito poner en marcha el coupé que está ahí fuera tienes aspecto de repetidor de formación profesional así que ve a ver si eres capaz de poner el motor en marcha no te distraigas entre la puerta y el coche parece que te vas a caer muerto en cualquier momento ¡Guardia! ese tío más gilipollas, Guido hola bueno no creo que sea este del coche del que me están hablando voy a entrar con la metralleta y me voy a liar tiros de acuerdo colegas no hay colegas disponibles puedo tener coleguitas vale oye que guapo cintas del chacal si el chacal es el del principio por su actitud yo ya diría del tirón que no es carver a pesar de que se ve un nota guay porque la verdad que se ve guay oye que guapo es esto, tío que interfaz más guapa, Guido que guay, Guido no me acordaba de eso y eso no le da en mi vida ya digo que yo he jugado dos o tres veces a este juego y no era ni mío yo el Far Cry 2 me lo he comprado hace unos meses que creo que incluso lo digo en el en algún gameplay de Kingdom Hearts o algo así ahí digo cuando me lo compro oye, oye, oye me gusta muchísimo me gusta mucho el problema de estos juegos aparte de que son largos porque son sandbox ese es nuestro objetivo por cierto la malaria como me la curo acabo de meter un chute de algo pero no sé qué me hace de acuerdo pues lo malo de estos juegos que al ser un sandbox y al ser son juegos largos son juegos que incluso lo mismo habrá algunas partes que no avancen y hagan nada a lo mejor me dedico yo que sé a misiones secundarias a explorar entonces pues es verdad que en algunas partes pues puede resultar aburrido muy bien ahora que tienes vehículo ¿y si haces una incursión? la APR tiene un puesto avanzado a medio kilómetro al sur si te pasa algo a la dotación del puesto nadie se enteraría ve a cargártelos pues ya del tirón yo diría que Chacal no es Carver por el tema de la actitud de cómo se comporta es verdad que se ve un tío guay se ve un tío serio un tío sensato pero ha dicho yo decido quién vive quién muere no veo yo que Carver tenga ese rollo de hecho él lo condena en el primer videojuego no me parece sensato pero tiene buena pinta el villano me ha molado lo que no entiendo es por qué no me ha matado acelerar frenar la verdad que en los Far Cry a los villanos principales le cuesta mucho trabajo matar al protagonista estás igual y él nota hablar hablamos mucho pero matarme no quiere matarme me deja correr me deja huir se divierte haciéndome sufrir pero no matándome de acuerdo lo que no 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 Gracias.